Adiforum Adiforum nace, somos un grupo de diseñadores y la idea nace al ver que ya hay bastantes diseñadores que no se quedan aquí en Morelia y tienen que ir a otros estados a llevar sus propuestas, ¿no? Entonces, D-Forum nace para formar Forum Street, que se encarga de organizar eventos, y este año pues le toca a Forum Street organizar este evento. Primero se hizo, bueno, se hizo una convocatoria para sacar como a los 10 diseñadores de este año y, pues bueno, ya se tienen los diseñadores, pues ahora se les va a hacer como una pasarela, un espacio, vaya, para que ellos puedan mostrar sus prendas bajo un tema que de este año es Tribus Urbanos, entonces cada quien mandó como su propuesta bajo ese tema y bajo ya tendencias ya prescritas que se pusieron en la página de Forum. Bueno, todos son michoacanos porque esa es la idea de que Morelia consuma todo lo que Michoacán está haciendo de diseño independiente y, bueno, la mayoría son de Morelia, pero hay algún, hay un chico de Paracho, de Uruapan, pero todos son diseñadores michoacanos. Pues es que si hay como muy buenas propuestas, el problema es este, ¿no? Que no hay como la difusión, vaya, no hay un lugar donde tú digas, bueno, yo puedo ir y puedo, este, no sé, mostrar mi ropa, aunque sea como algo que toda la gente sabe que ahí si vas encuentras como ropa de puros diseñadores, vaya, de aquí de Michoacán. Entonces es como que si hay muy poquito, como no hay espacios para empezar y no hay como tampoco eventos que digas, bueno, yo quiero participar y pues de hecho sí hay como que, ahí hay diseñadores que dicen, pues no, mejor yo lo hago por mi lado porque pues no, o vaya, se van de Morelia, se van a Guadalajara, DF y así. Pues se va a hacer la pasarela el 20 de octubre en Clásico, a las 9, ¿verdad? A las 9 de la noche. Se va a tener también un jurado, de esos 10 se va a sacar a los 3 mejores y pues vaya, se les va a dar, bueno, a esos 3 se les va a dar pues mayor difusión, van a ir como a varios programas locales de aquí. La entrada sí va a tener un costo, un costo muy significativo y los boletos van a estar a la venta en la Cueva de Chucho, en la Cueva de Chucho Centro y en Plaza Morelia. Ya se está planeando, ya se está contemplando el próximo año lo que va a ser, este es Forum Street Tiraje 1, el próximo año es Tiraje 2, pero cada año se le va a ir aumentando algo más, el próximo año se aumenta diseño gráfico y cada año va a ir, se le va a ir anexando algo más, que vaya enfocado al diseño y al arte.